¿Qué es una comedia muy divertida? Que es una historia de tres cuñaos, que son, también podríamos llamarlos, tres tontos muy tontos. Podríamos tener tantos títulos, podríamos decir, yo por nuestros hijos mato. Por ejemplo, cuñaos. Y que llega toda la familia, yo creo desde chavales, jovencitos, jovencitos, 12, 13 años hasta 90, todo el mundo va a disfrutar, se va a sentir de alguna forma identificado, porque habla un poco, es el reflejo de la sociedad en la que vivimos, y que es una comedia que no es una comedia de chistes, 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 sino que es una comedia de situaciones muy divertidas, impregnadas con chistes, tanto de los productores como de los propios actores, que tuvimos la libertad de incorporarlos, y que hemos disfrutado como enanos, y que esperamos que eso se transmita al espectador. Como tantas, porque además el director cuando tenía ya la toma que ya le gustaba, decía, ahora vamos a hacer una libre, haced lo que queráis. Freestyle. Freestyle la llamaba. Entonces, claro, freestyle era hasta que llegó un momento en que dijo, ya no hay más freestyle porque os disparáis. Sí, pero mucho que se rodó en freestyle está en la película. Está en la película, sí, sí. Sí, hay muchas, muchas barbaridades que hicimos que están en la peli. Sí que es una película que de repente, bueno, no rompe los cánones estrictos de una comedia familiar. O sea, es como una partida de ajedrez donde el que hace el rey, la reina, el caballo, el alfilo, o sea, son personajes muy claros en un inicio, muy contrapuestos los cuñados con los suegros, ¿no? Pero desde luego sí que es muy disfrutable cuando tienes un casting tan interesante que enriquece todos los personajes, ¿no? Y las situaciones han sido muy divertidas. O sea, lo hemos pasado muy bien ese verano rodando. Yo, José, te quiero preguntar personalmente cómo es este cambio de registro, de venir de tantos dramas y tantos thrillers a hacer una comedia, por fin, que es un género que no es tan habitual para ti, y a Javier, esa relación, cómo trabajaste, primero con tu hija, que es un amor, y segundo con el nini, para darse el realismo a que la familia fuera a veraz. Bueno, para mí ha sido un regalo, un regalo maravilloso. Creo que yo ya voy muy feliz siempre a trabajar, siempre, porque me amo mi oficio, por encima de todo. Pero cuando encima sé que me voy a pasar el día riendo, que voy a llegar a casa con la mandíbula, con agujetas de tanto reír, pues ya es que es... Puede ser, puede ser, se reíen mucho. Todos nos reímos mucho, que es lo bueno, que se creó una empatía entre los 14 que éramos ahí, no solo los tres, los 14, en los que todos remábamos a una para sacar la historia divertida. No había lucimientos de nadie, ni había egos, ni había nada. Había un buen rollo, que yo no lo he vivido así desde hacía muchos años. Es que es necesario la comedia divertirse. Georgina es una actriz increíble, las tres hijas son increíbles, los dos yornos más jóvenes, bueno, Luis es un actor de nuestra edad, y ya también muy reconocido, pero tanto Miguel como... Miki. Y bueno, Miki, quiero decir, o sea, yo me tropecé con él en Perú en el Norte y dije, ¿esto qué es? Y además yo cada vez que lo veo le digo, has venido a marcar época, tío. Sí, sí, porque un carrerón, encima es alto, guapo, el idioma, es que decir. Y generoso además. Y es muy generoso y muy buen actor. Yo tenía cosas con él, perdónate un inciso, cosas de como suegro yerno, que me regalaba él justo antes de tomar, ¿no? Entonces me regalaba el chiste bueno, lo podía tener él y me lo regalaba a mí. Y dije, ole tú. Sí, sí, es un tipo muy generoso. Y Georgina es una niña deliciosa, es la más jovencita de todos además. Realmente creo que tiene 18, 19 años. Que yo además decía, Dios mío, ¿pero de dónde sale? O sea, yo nunca a los 18 años, bueno, yo cuando decidí ser actor, fue un poco más tarde incluso. Entonces veo que hay unas generaciones de gente tan preparadas, tan claras, tan contundentes, con tanta seguridad, haciendo comedia divertida, dando una veracidad. Miguel y ella hacen una pareja perfecta, ¿no? Y bueno, después con Miguel fue muy fácil también, lo mismo, es un actor increíble. Está ahora mismo en Estados Unidos trabajando y estudiando, porque saben que su futuro en muchos aspectos no va a ser trabajar allí, sino manejar idiomas, formarse bien, prepararse cuanto más mejor. A mí me ha llegado muy tarde, y a José, y nos ofrecen cosas fuera y dices, tú, espérate, si es que francés, bueno, todo lo es francés, pero bueno, pues voy a prepararme el francés. Entonces llegas como tarde, vas siempre como a mata caballo, ¿no? Entonces estas generaciones jóvenes se han dado cuenta que ese es el camino. Y después, bueno, venía con perro, y entonces pues le hice caso, a todo lo que hacía le hice caso. El perro se comía todas las pastas que le poníamos, el cabrón de perro, y hacía muy bien su trabajo. Cuando trabajas con perros y con gente joven, te quitan el plano rápidamente. Pasas a ser secundario. ¿Es verdad? Sí, no, es que son indefendibles, el mío por lo menos. No tanto ya por su fachería, que bueno, cada uno puede ser derecha o izquierda. Está llevado muy al extremo la de este hombre. Y hay facher en todos los lados, José, en todos los extremos hay. Sí, no, es por egoísta, es por egoísta, porque cuando le está diciendo es por tu bien a su hija, no, es por el bien de la hija, es por el bien de él, es por lo que él querría, como él concibe que hay que ser feliz, es una falta de respeto tremenda. Entonces, son personajes que así, diseccionados, abriéndolo, no se les puede perdonar por ningún, o al mío por lo menos. Yo creo que el personaje, por ejemplo, de Javi Chus, sí, sí se le puede perdonar. Bueno, pero pierde los papeles. Sí, pero por pesado, por contorrón, porque querer hacer tal, pero no es tan egoísta, tan dictador como el mío. Son muy peripatéticos, o sea, son personajes que hacen gracia porque son unos desastres. O sea, porque no se preocupan en hablar con sus hijas, no se preocupan en conocer a sus futuros yernos, o a los novios, tampoco, es que ya estos se ponen, Dios mío, van a ser los yernos del futuro. Y dices, no, igual es un amante pasajero, yo qué sé, ¿no? Entonces, no se preocupan ni hablar con sus mujeres, hacen, pergueñan entre ellos un plan y lo llevan como si fueran adolescentes. Entonces, ese humor es el que nos apetecía dar, ¿no? Esa simpleza de estos tres personajes que no se lo plantean, sino que quieren hacer lo que ellos quieren hacer y ya está. Y los demás que vengan, y además están niñas, son muy manejables, ¿no? Es lo que piensan, ¿no? Entonces, no sé, no hemos empatizado mucho con los personajes. Gracias. 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 Gracias.